¡Pasalo aunque sea! ¡Vamos! 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 ¡Oh! 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 ¡Bien! 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 ¡Muy bien, Mingo! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien! Márcale bien, pues a ver... ¡Bueno! ¡Bien! ¡Bueno! ¡Madre mía! ¡Suspe inicia! ¡Pute con ella! ¡Aguanta la mano, eso es! ¡Eso es! ¡Estamos pisado mal la mano! ¡Bien! 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 Te va a salir ahora Robert Mira, mira No se come a nadie Es que también te viene amenazando No mira ni cuando mate No mira ni cuando mate ¡Oh no! ¡Bueno! Y dice a Robert, ¿te lo pones ahí? ¡Mira! ¡Bando! ¡Fua! ¡Bueno! ¡Oigo! ¡Mira cómo es la vaga! ¡Fua! ¡No! ¡No! ¡Mira! ¡No! ¡Mira! 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 No te voy a pagar ¡mira! ¡Mira! ¡No! ¡Mira esto, x Mouse! Pero no vayas... ¡Mira, no te dan todas... ¡La otra 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 otra! Aisohl... a 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 ¡Suscríbete! ¡Bueno! ¡Vente con ella! ¡Ahora sí! ¡Aaah! ¡Bien, espera! ¡Aaah! ¡Bien, espera! ¡Bien! 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 ¡Fuck! ¿Viste? ¡Suформen a G! ¡No lo sé! ¿Qué dices? Seين Chizos pero Chizos .... ¡Inelorción! ogo! No sé, pero vamos hablando ya eeeh pw este esta disfrutando asi que se cae pw, este esta disfrutando si, esta rigeandola como chaval 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 chaval